generación tras generación se ha estado recopilando diferentes consejos y trucos para ayudar en la cocina hoy en día en la era del internet han aparecido incluso más trucos de la vida culinaria lo que hace difícil encontrar tu camino entre toda esa información alguna vez te preguntas cuáles realmente funcionan o simplemente crees ciegamente en su palabra bien decidimos poner a prueba 10 de los mitos de cocina más populares veamos cómo les fue mito número 10 para que los huevos sean más fáciles de pelar hay que ponerlos en agua fría después de que hayan hervido se necesita una verdadera habilidad para hervir un huevo a la perfección para que su cáscara se desprenda sin esfuerzo y tal vez no sea suficiente simplemente ponerlo en agua fría después durante los últimos años el chef kenji lópez art ha hervido miles de huevos para encontrar la mejor técnica para su preparación y descubrió que todo lo que tienes que hacer es esperar hasta que el agua hierva antes de poner los huevos desde el principio probamos este enfoque y sabes que realmente fue más fácil pelar los huevos que se pusieron en agua hirviendo desde el principio sólo debes tener cuidado en este caso porque los huevos se pueden agretar debido al cambio drástico de temperatura aquí hay algunos consejos más útiles cuanto más fresco es el huevo más difícil es pelarlo cuando está cocido los huevos cocidos deben colocarse en agua fría con hielo durante al menos 15 minutos luego pelarlos bajo agua fría para asegurarse el 100% de que los huevos no se quiebren puedes cocinarlos al vapor el chef kenji dice que esta es la manera perfecta de preparar los huevos más sabrosos mito número 9 para limpiar una sartén quemada sin esfuerzo hierve agua con sal los viejos libros culinarios recomiendan limpiar una sartén o cacerola quemada de la siguiente manera agrega un poco de agua vierte una porción abundante de sal y hierve la solución lamentablemente este consejo no hizo que nuestra sartén resultara más limpia quedó igual de negra que el día en que sufrió el desafortunado accidente de distracción y avena quemada resulta que una forma mucho más efectiva es la más sencilla llena la sartén con agua tibia y déjala reposar durante la noche por la mañana será mucho más fácil hacer que la sartén vuelva a brillar mito número 8 para eliminar el olor a pescado de las manos y los platos lávalos con agua fría y luego límpialos con jugo de limón o vinagre todo el mundo sabe lo difícil que es deshacerse del olor a pescado incluso los jabones líquidos para los platos no siempre son efectivos decidimos probar este viejo truco y realmente funcionó no había ni rastro del olor a pescado después de enjuagar nuestros platos con agua fría y limpiarlos con jugo de limón una solución de vinagre débil también hizo el trabajo mito número 7 para evitar que el queso se ponga seco debes cubrirlo con papel para hornear no con plástico cuando compras queso por lo general ya está envuelto en plástico mucha gente asume que así es como debes guardarlo en la nevera pero dicen que el papel para hornear es mejor para mantener frescos los productos incluido el queso para ver si hay algo de cierto en esto cubrimos un pedazo de queso con film plástico y otro en papel para hornear después de eso dejamos ambos pedazos en la nevera durante tres días el resultado fue un poco impactante el pedazo de queso envuelto en papel para hornear se había secado completamente en cuanto al que se mantuvo en la envoltura de plástico estaba fresco como una margarita por supuesto lo mejor que puedes hacer es consumir el queso recién comprado tan pronto como sea posible antes de que se seque pero si no es una opción usa envoltura de plástico mito número 6 para cortar una cebolla sin llorar sumerge el cuchillo en agua fría las cebollas pueden ser un verdadero dolor de cabeza se deshacen cuando tratas de cortarlas siempre quieren escapar de la mesa y pueden hacerte estallar en lágrimas dicen que puede sumergir el cuchillo en agua fría de vez en cuando al cortar cebollas para evitar la irritación de los ojos bueno después de probar este consejo podemos decir que funciona más o menos pero todo depende de la acritud de la cebolla y de los sensibles que sean tus ojos por ejemplo nuestro verificador no pudo evitar derramar un par de lágrimas a pesar de todas las precauciones además es un poco incómodo tener que sumergir el cuchillo en agua cada dos segundos mito número 5 para pelar papas hervidas fácilmente déjalas en agua fría durante un par de minutos después de haber hervido las papas probablemente tires el agua caliente dejes que las papas se enfríen y sólo entonces comiences a pelar la piel pero esto puede ser una tarea irritante ya que la piel caliente se pega a los dedos y se niega a desprenderse para facilitar este proceso primero coloca las papas cocidas en agua helada durante un par de minutos y luego quítalas pusimos a prueba este método y funciona como un encanto las papas ya no están tan calientes y gracias al agua la pieza desprende con facilidad sólo hay una cosa que debes saber las papas pueden ser un poco acuosas y eso puede no ser del agrado de todos pero no notamos ninguna diferencia significativa en el sabor mito número 4 para enfriar una bebida caliente más rápido coloca el envase en un recipiente que contenga hielo rociado con sal este consejo es sobre física la sal hace que el hielo comienza a derretirse pero al mismo tiempo baja la temperatura ese truco puede enfriar una bebida caliente en un instante nuestro té por ejemplo se heló en cinco minutos mito número 3 para deshacerse del sabor amargo de una cebolla salpícala con agua hirviendo probablemente hay muy pocas personas que amen las cebollas amargas en sus platos puedes evitar este sabor desagradable si haces lo siguiente después de que hayas terminado de cortar la cebolla colócalá en un recipiente de tamaño mediano y salpica un poco de agua hirviendo sobre ellas déjala reposar durante un par de minutos y luego drena el agua no quedó más amargura en las cebollas lo comprobamos mito número 2 para evitar que el aguacate se ponga oscuro refrigéralo con un pedazo de cebolla todo el mundo sabe que si dejas medio aguacate en la nevera durante al menos un día se pone marrón bastante rápido para evitar esto algunas personas sugieren refrigerar el aguacate con un pedazo de cebolla así que decidimos ver si este truco funciona pero después de tres días cuando sacamos el aguacate junto con la cebolla de la nevera la cebolla no pareció cambiar nada en absoluto sin mencionar que el aguacate había adquirido un distintivo olor a cebolla que probablemente no haría feliz a nadie pero hay otro consejo que probamos mantener el aguacate en una bolsa de sándwich herméticamente sellada este funcionó bien mito número 1 la sal añadida al agua acorta el tiempo que necesitas para cocinar la pasta muchas personas creen que se agrega sal al agua en la que vas a cocinar la pasta se cocinará mucho más rápido entonces por supuesto probamos esta teoría y no funcionó puedes agregar sal para obtener un sabor adicional pero no te ahorrará tiempo ahora la sal aumenta ligeramente el punto de ebullición del agua pero definitivamente no es suficiente para reducir significativamente el tiempo que pasas cocinando la pasta a menos que estés listo para hacer que tu cena sea tan salada que sea imposible de comer qué secretos culinarios efectivos puedes compartir con nosotros qué secretos culinarios efectivos